Tienen que salir Los dos Estos están subiendo Los de acá también podemos limpiar a estos ¿Nos ven? ¿Ven a este sitio? No, al sitio no Estaba escalando, 82 Muerto, muerto ¿Quieres ir a la izquierda o nos quedamos a la izquierda? Toca esperar un poco Desde arriba, ¿no? ¿Quieres que vaya subiendo? Puedo subir tantito la piedra Sí, subamos los tres Hay cuatro Cuatro güeyes muertos Este güey me está jugando justo aquí Abriendo, eh Cuidado, cuidado, cuidado Nos han sido tres Nos han sido dos uno Cúrense, cúrense, cúrense No, güey, eso no, güey Era full team el que tenías abajo, güey Sí, sí les di el call al final, ya era full team En ambos dados No Yo creo que Era pelear con esos de la derecha, ¿no? Yo creo que así era A la derecha A la derecha era uno solo, güey Y lo limpiaron, güey No, sí, por eso, porque si damos fulls a los de la casa Nos iban a hacer mierda todos, güey, esos güey se iban a avanzar Los que nos llegan ahorita, güey No, no, no Ya, ya vienen cruzando No, 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 no Por acá, en esta roca hay gente, eh Tengan eso en cuenta Ah, están al fondo, hay mi marca, hay mi marca Aquí, aquí, en el fondo, vamos a dar, ahí Acá está cruzando la catalyze Es una sola, güey Me la bronca Quiero ver, quiero ver, quiero ver Casi rota, casi rota, casi rota Buena, de regreso, de regreso Conmigo, conmigo, conmigo No, no, no Yo tengo, yo tengo Bampard, güey, lo puedo hacer bien Ellos también, ¿verdad? Sí Me estoy estudiando todas las barreras, güey Qué buena, güey Es ativo, Seption Qué buena, güey Cubro la espalda Están limpiendo, vienen, vienen ¡Cántale su tiro! ¡La mate, la mate, la mate! Te veo, te veo, Seption Tú, 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 tú Te veo 34 ¿Puedes mover la barrera? ¿Puedes mover la barrera? ¿Para que no me rematen? Deja que me cure, deja que me cure Ya paró, ya paró, ya paró Ya paró, ya paró Ya revivió, ya revivió Ya están pegando, creo Me están pegando, creo Altea bien, ellos tienen más gente Me tengo que curar, estoy igual Vamos de la espalda No, creo, llegó otro equipo, güey Creo Me tengo que curar Estamos bien, estamos bien Tienes trampa Tres atos que desarmó detrás, güey Voy contigo Hay baliza al lado, no hay pedo Ganen la pelea de ahí Son dos tips diferentes Estos güey no saben, los del fondo creo no saben, güey No hay que... Ocupo que te encuentres, ocupo que te encuentres Aplausos ¿Esté muerto, no? No, 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 estoy bien Aguanta, aguanta Tío tienes ulti, tira ulti, tira ulti, güey Tira tu ulti Sí, 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 tiene otro team atrás Antigua para atrás, Koku Vente para acá, Koku, vente para acá, Koku Vente, vente, vente Tienes un tío, Skarn, vienen, vienen, vienen